Naomi Home presenta el sillón reclinable Lando. Este acogedor sillón cuenta con un diseño compacto que lo hace perfecto para apartamentos o espacios pequeños. Este sillón cuenta con una extensión de pie de doble función y un respaldo reclinable que te ayudarán a estar en total relajación. Está tapizado con tela de microfibra duradera y acogedora, la cual será perfecta para brindarte el nivel óptimo de comodidad que necesitas, con patas y marco diseñados con madera maciza para mayor estabilidad y durabilidad. El diseño ergonómico sostiene el cuello y la espalda, lo cual aliviará la presión de la cadera para que puedas disfrutar más tiempo de la manera más cómoda. Este sillón reclinable Lando viene en varios colores como chocolate, crema, gris y más. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y comparte para obtener más contenido de Naomi Home.